Y por ahí dicen que viejos son los caminos y todavía tiran polvo. O sea, que de ahí para allá ya tú sabes. Suena raro eso. No, no, me tocó maquillarla para enterrarla porque ella me decía a mí, no me dejen, que me vean fea, no, jamás. Muy buenos días tengan todos. Qué felicidad es tenerlos aquí en la primera emisión de Ethel Corte. Es un espacio mañanero dedicado a esos artistas y figuras de la palestra pública que tanto les gustan a ustedes y quieren saber un poco más de ellos y de sus historias. Y para mí es más que un honor tener en este mes, el mes de la mujer, a una de las mujeres que para mí significan la verdadera, la verdadera razón del empoderamiento femenino. Con ustedes y sin más preámbulos, mi amiga, mi hermana, Karina Bonilla. ¡Ay, me encanta! El concepto está chulito. Y más que de la mano tuya, mi amor. A mí me encanta que tú estés aquí y que abramos este ciclo de entrevistas especiales contigo porque tú tienes una historia tan bonita que hemos escuchado en algunas ocasiones, pero hoy yo quiero que sea algo mucho más íntimo, más de tú, yo, ellos, nosotros, vosotros y demás. Y todes. Y todes. Y todes. Así que vamos a empezar, ¿verdad? Dándote las gracias por estar aquí. Y yo quiero que tú nos cuentes cómo una santiaguera llega a esta ciudad y en busca de qué. Tú sabes que los santiagueros, dondequiera que llegamos, nos destacamos. Y yo siempre he sido una soñadora. Y obviamente desde chiquitica me visualicé donde estoy ahora mismo. Siempre. Y siempre perseguí mis sueños. Empezaste la televisión detrás de cámaras a los 16 años. ¿Cómo hiciste, o sea, cómo fue esa transición y cómo de estar detrás de las pantallas, vienes al frente y haces como que un upgrade de toda tu carrera? Mira, mira, siempre lo digo, que me da mucha risa, porque yo trabajaba en el Canal 55. Y obviamente era talento, pero detrás de cámara. Faltó un talento que va delante de la cámara. Y me dijeron, pero ve, ponte tú. Y ahí se me pegó ese problema. Y aquí estamos. Pero realmente a mí no me apasionaba la televisión delante de cámara. Me gusta mucho la producción. Me gusta mucho crear. Me gusta estar detrás. He hecho grandes producciones en este país. Y es como algo que siempre quise hacer. Pero estar delante de la cámara nunca fue mi visualización. ¿Tu participación en la Casa de Cristal? Yo era asistente de producción de Alberto Sallas, Pinky Pintor, Carlito Reyes, Rafael Taveras, que me dieron la oportunidad. Y aprendí muchísimo de los grandes. Claro, claro. Y ver acá, si empezaste a los 16, ¿verdad? Tengo 39, Palmer. Yo no te estaba preguntando eso. Voy a cumplir 40 en abril. Ah, pero por ahí dicen. Bien cumplido y bien vivido. Y por ahí dicen que viejos son los caminos y todavía tiran polvo. O sea que de ahí para allá ya tú sabes. Suena raro eso. No, no, es tan bonita. Karina, bueno, ya. Pasaste de la producción a estar enfrente de las pantallas. Y ha sido una carrera larga, ¿verdad? Larga. ¿Cuándo tú sientes que este es el momento de mi carrera? Larga en tiempo, pero a mí se me ha hecho corta. ¿Tú consideras? Sí. Entiendo yo como que el tiempo ha pasado muy rápido. A veces tú dices, es que como, no sé, como a ti te gusta algo, o a ti te gusta algo, tú no ves ni cuantificas el tiempo. Y a mí me ha pasado eso. O sea, yo a veces digo, wow, veintipico de años en los medios. Y yo, pero venga, ¿y cuándo fue eso? O sea, no. Mi top máximo en la carrera mía, obviamente, fue cuando llegué a Pegatigana con el Pachá, que llegué a ser estelar dentro del programa. Y fue algo para mí muy gratificante. Aunque con sus espinitas, porque tú sabes que lidiar con mujeres es un problema. No, yo pensaba que tú me ibas a decir que lidiar con el Pachá, porque tú sabes que el Pachá tiene su problema. No, porque el Pachá es una especie. Lo amo, jefe, mentira. Es un ser humano que la gente piensa que él está hyper todo el tiempo, y no es así. Pachá tiene una parte sobria de su vida, y detrás de cámara, de que tú le apagas esa camarita, él es otro ser humano. Es una gente que habla poco, es una gente... Él no relaja, cariño. Sí, te lo juro. Es una gente que no tiene ese ex aire, que tiene la televisión, lo que la gente puede ver. Yo que he tenido el privilegio de compartir con él, ya en lo que es personal y en su vida privada, otra gente. O sea, que tú fuiste literalmente una pachichica. Yo le digo a él que él es bipolar. Tiene dos personalidades. Y se lo dices tú, y se lo dice el país completo. Pero esta me dice, me mata, pachá. Ay, no, no, es relajante. Metiéndole, jefe. No, no. Es que pachichica, yo no sé. Yo nunca me consideré, ni que una pachichica. Obviamente, éramos en ese momento las divas del Pachá, cuando estaba Estelar. Estaba Maciel Taveras. Estaba una Yocasta Díaz. Estaba una Condesa, Arisley de Villalona. O sea, estaba una Apocalipsis. Estaba una Jen Quesada. Estaba una Mara. Estaba una Yagna. Estaba una Diana Bell. Estaba una Diana Bell. O sea, y nos formamos. Y en ese tiempo, considero yo, que fue la única parte de Pégate y Ana Gualpachá, donde todas las chicas que estábamos ahí, teníamos una sincronía y una armonía. Es decir, si a ti te faltaba un zapato, o se te quedó algo, o te rompió un vestido, teníamos, ay, venga, aquí tengo. En ese tiempo. Ya después de ahí, como que vinieron... O sea, que después que la real y auténtica época de Pégate y Gana con el Pachá, donde no eran pachichicas, sino las divas del Pachá. Las divas del Pachá. Era en ese entonces. Claro. Bueno, ya tú sabes. Entonces, Karina, dentro de Pégate y Gana con el Pachá, tengo entendido que tú descubres que tienes una condición que tratar. Tu caso fue conocido a nivel nacional e internacional, porque la forma como tú afrontas la llegada del cáncer es simplemente de admirar. Cuéntanos, ¿cómo fue ese momento cuando te dicen, bueno, Karina, tienes cáncer? Yo me lo tomé a chiste. Eso fue como decirme que tenía gripe. Ay, Dios. No sé si... Yo entiendo que fue como una coraza que Dios puso dentro de mi corazón de no entender la enfermedad per se hasta que yo no la sobrepasé. Ya después que yo sobrepaso el cáncer y me meto a Google a buscar qué era lo que yo tenía de verdad, porque mi querido padre adoptivo de la vida, el doctor Vera Felipe, me dijo, no busques en internet absolutamente nada y eso fue una ley para mí. Yo nunca me metía a nada. Y lo supe cuando la superé, que yo dije a denocar, si no me decoro en grado 3, yo dije, oh, y que veo que se salva un 5%. Y yo, pero este 5% anda vivo. Entonces, Dios trabajó mucho conmigo y Dios fue muy bueno conmigo y ha sido muy bueno conmigo. Pero pese a todo lo que me ha pasado en la vida, porque la gente dice, ay, mira cómo se ve ella, o mira qué valentía, o mira qué rozagante. No. Han habido bajas, pero Dios me ha dado como esa fortaleza de afrontar cada paso que yo doy o cada cosa, obstáculo que yo he podido tener en mi vida de una manera que yo todo lo que está negro lo convierto en rosado, que no es mi color favorito. Y lo sé. En este proceso del cáncer, ¿qué ha significado Chalín para ti? La fortaleza. Chalín es un niño muy especial. Chalín ha marcado mi vida de una forma que yo no te puedo quizás describir con palabras, porque Chalín ha sido el héroe y el protagonista real de mi historia y la de mi mamá. Porque imagínate, mi mamá vive en Estados Unidos, también le dio cáncer, y él es el que ha estado con mi mamá, aunque yo nunca he faltado a una quimio de mi mamá ni a una visita médica, pero en todo el proceso en total, mi hijo siempre ha estado ahí y así lo tuvo conmigo también. En relación con el cáncer, ¿cuál de las dos sufre la experiencia primero? Yo. Y después de tú superarlo, le encuentran y le detectan a tu mamá. ¿Cómo fue ese segundo golpe? Porque, ok, tú dices, bueno, a mí el cáncer me tocó de una manera, lo sobrepasé, la primera noticia que me enteré, después que lo sobrepaso con mi hijo ahí y de repente viene otro golpe, viene lo que uno más quiere, porque la mayoría de personas dice, mi mamá, o sea, lo que me pasa a mí, venga y vaya, pero cuando es a tu madre, ¿cómo fue esa sensación para ti y para tu hijo? Y vienen dos, porque después de mí fue mi abuela y mi abuela fallece. Yo salí en el 2021 del cáncer, 2020, en el 21 muere mi abuela. De cáncer. De cáncer también. Ella me dice, ¿quiénes me contigo para la capital? Mi abuela tiene, yo tengo siete tíos y ellos estaban en desacuerdo porque mi abuela no estaba bien de salud y ella dijo, yo me voy con ella. Cuando la traigo aquí a la capital, la llevo donde Jiminean y la llevo donde mi gastro, que fue la que me descubrió el cáncer, que yo con Mukai, junto con el doctor Jiminean, y le digo, Mukai, yo veo mi abuela desmejorada, veo que tiene un abultamiento en el abdomen. Le hicimos la prueba, yo le dije, hazle un CEA. Cuando le hicimos el CEA, que es el conteo de las células cancerígenas, pues entonces sale que estaba súper alto. Entonces, ya mi abuela tenía ochenta y pico de años, ochenta y seis, creo, ochenta y cinco. No era factible hacerle a ella ningún tipo de tratamiento porque ya ella no lo iba a resistir. Una quimio fuerte. Se internó, se hidrató, duró dos semanas con oxígeno. Yo me trasladé a Santiago, mi mamá casualmente también estaba en el país, que fue cuando me hice la bariátrica. Y le dimos calidad de vida quince días duros, después que nos dijeron. Pero en familia. En familia. ¿Cómo debe uno despedirse? Sí. ¿Con dignidad, con su familia, rodeada de amor? El día anterior, yo le puse sus aceites, que ya era muy fashion, y la maquillé, y todo normal. De hecho, me tocó maquillarla para enterrarla porque ella me decía a mí que me vean fea, no, jamás. Ya tú sabes. Entonces, de repente sales del cáncer, fallece tu abuela, el diagnóstico de tu madre. 2022. 2022. ¿Qué representó para ti ese diagnóstico y cómo lo afrontaste con tu hijo? Fue la peor parte. Incluso, más que cuando me lo dijeron a mí, porque cuando me lo dijeron a mí, yo te dije que Dios me anestesió y yo no, como que no asimilé lo que era. Pero con mi mamá sí, me dio duro. Me dio duro porque cuando ella me dice adenocarcinoma, ya yo sabía la terminología y lo que significaba. Y me dio pavor. Esa fue la primer parte donde volví a sentir miedo después que lo había perdido. Wow. Hay un video que se hizo viral en ese entonces cuando tu madre va a empezar las quimioterapias. lo tenemos ahí. Yo quiero que tú lo veas con nosotros y me digas ese momento cuando tú llegas a tu casa, ¿por qué la sorpresa? O sea, ella no te esperaba. Cuéntanos. ¿Qué pasa? Que mi hijo me llama y me dice, mami, se tranca en el baño y comienza a llorar. Me dice, yo tuve que hacer algo, mami, tú no sabes lo que tuve que hacer. Yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, yo tuve que recortarle el cabello a mamá porque se le estaba cayendo y yo le dije, no te preocupes, yo, yo te dije a ti que si ella se le caía el pelo yo también lo iba a hacer y recuerdo que yo cogí un vuelo, no había vuelo, era la última quimio de ella, me mandaron para Miami, de Miami para Nueva York y de Nueva York, entonces coge para Pensilvania, carretera de obra, entonces yo le dije a Crayle, Crayle, yo quiero recortarme el pelo y Crayle dice, pero yo tengo una fundación de poner cabello, no de quitarlo, eso no tiene como sentido. Yo le dije, pero yo lo quiero hacer contigo y contigo que lo voy a hacer y recuerdo que ese día yo mandé a mi hijo a buscarlo de Pensilvania a Nueva York y él me dice, mami, ¿qué le voy a decir a mamá? Yo digo, yo dile que tu papá te llamó, que tú tienes que hacer algo, lo esperé en Nueva York, él fue conmigo, estuvo todo el tiempo conmigo, Crayle pensó que yo me iba a arrepentir porque yo en una fui para el baño, pero yo fui al baño a orar porque obviamente es algo que yo nunca en mi vida había hecho y es cierto que a mí me dio cáncer, pero la gente no entiende que el cáncer de colon, hay diferentes tipos de cáncer y diferentes tipos de quimioterapia, el cáncer de colon no te tumba el pelo completo, a mí sí se me iba mucho cabello y tenía mucho claro, pero no se me fue total, a ella sí. Y más lo que el cabello es para una mujer. Exacto, y mi mamá más, mi mamá toda la vida que ha tenido una cabellera espectacular, una mujer blanca con un cuerpazo, ella es algo que no tiene mucho tamaño, pero cuerpo y cara tiene y pelo. Claro que sí. Pero Dios no te lo puede dar todo, mi amor, porque entonces, tamaño también no, entonces, mi pensamiento no fue hacerlo ahí, mi pensamiento, yo llegué el día anterior y él ya no sabía, yo llego con mi hijo, pero yo llego con mi peluca puesta y yo me quedo atrás, que ahí hay otro video también, y él dice, sorpresa, y ella hace así como, ¿qué? Y cuando el bebé dice, no, ella pensaba que yo no iba, pues yo le dije que no podía ir, y yo le dije, ¿cómo? Yo voy a faltar a tu última, Quimiot, yo no he faltado ni a la primera, ni a ninguna. Entonces, cuando dice Chalín, duérmete aparte, porque si te duermes con ella, y yo te quita la peluca, y te va a caer el teatro, y te va a caer el show, porque realmente, mi pensamiento inicial fue, que en el hospital, cuando ella tuviera su última quimio, que ya le dijeran, la última, yo me iba a quitar mi peluca, y decía, mira, lo logramos, pero ¿qué pasa? Que ella se levanta en la mañana, y comienza a hablarme, y yo me meto en la otra cama, y estoy ahí, me paro, mi hijo está acostado en su cama, y ya Chalín dice, no, está loca, lo vas a hacer, comienza a grabar, porque previo a ese video, había una conversación de cinco minutos y pico, y Chalín ahí, dice Chalín, ya yo la conozco, y yo me paro, y yo, pero ¿qué es lo que te pasa con el cabello? ¿Qué es lo que tú tienes con el cabello? Y yo creo que, el ver la cara, de mi mamá, en ese momento, lo valió todo, lo valió todo, porque entendí que le di, la fuerza que ella necesitaba, y de hecho, cuando mi mamá, vio esa acción, ella siempre usaba peluca, de hecho, pagame una peluca carísimo allá, en ese hospital, mi mamá jamás se puso peluca, me dijo, si mi hija, que joven, y yo también, y la empoderé, que es lo que yo, ese era el mensaje, que yo quería llevar, y de hecho, le dije a mi mamá, le pedí permiso, mi mamá no es de redes, mi mamá no le gusta este medio, mi mamá es tímida, mi mamá es cristiana, ¿y qué fue lo que pasó? mi papá, y ella cuando, yo le pedí permiso, le dije, cuando Shalim me enseña, pues yo no sabía que él estaba grabando, después fue que me dijo, mami ven a ver, cuando yo vi, y ahí yo se lo mostré, le dije, mami, mira eso, hay que subirlo, vamos a ayudar, porque yo, yo no estoy buscando, ni buscando nada, yo lo que quiero es ayudar, y te digo algo, yo tenía 40 mil y pico seguidores, y se me subieron a 100 mil, mi idea era ayudar al grupito que me seguía, que de hecho, hoy en día, tú continúas, ya tu mamá sobrepasa el cáncer, y tú continúas, con el pelo rapado, y la gente pregunta, ¿por qué Karina continúa, si ya su mamá, sobrepasó el cáncer? ¿Por qué ella sigue con la cabeza rapada? Porque encontré mi identidad. Recuerdo que vi una entrevista tuya, donde decías que, bueno, el país te tomó como un ejemplo, y como parte, de la lucha contra el cáncer, y hace parte como de, tú comentabas en esa entrevista, que era como parte de tu idiosincrasia, o sea que tu, tu lucha contra el cáncer, no es solamente porque tu mamá lo superó, sino lo que pasó con ese video, fue tan viral, que yo ya no te veo con cabello, por ejemplo, y yo tampoco, y yo tampoco, y me he puesto, me he puesto peluca también, yo a veces me, mira qué pasa, al yo, hacer esta acción, que me costó, que no fue, que qué, ay, me voy a arrapar, y ya, no, fue un proceso, que de hecho, yo te dije al principio, que Cráile pensaba, que yo me iba a retractar, y, cuando encontré, mi identidad, que Cráile me dice, pero mírate, yo no, yo duré, como cinco minutos, para alzar la cabeza, para dormir en el espejo, y yo me sentí al aire, y yo dije, espérate, pero abre los ojos, mírate, digo yo, espérate, que espérate, dice ella, que te mire, que tú no lo vas a creer, lo ves, y espectacular, que tú te ves, yo nunca había visto una mujer, que se vea como tú, voy a contar, una indiscreción, a mí me dieron visa, por esa cabeza calva, tu cabecita calva, que lo sepa el mundo, mi amor, y que te quería matar, en ese consul, y fresco, ¿verdad? ya no te da calor, nada, nada, y cuando ya me, me vi, en el espejo, que incluso, cuando esa me dijo, yo no sabía, que tú tenías los ojos, tan lindos, hasta que te reparte la cabeza, porque los cabellos, impedían que yo, te viera los ojos, pues mira, que lindo resultado, entonces, encontré mi identidad, me siento más segura, a mí no me importa, que tú llegues con tu peluca, con mi cucita, que llegues Sandra Verrocart, que espectacular, que está, que está, que mi querida, Candy Flow, la Karobrito, todas, que lleguen malditas, no me importa, porque yo, yo tengo una diferencia, y lo que la gente ve en mí, que lo encuentra bonito, es lo que yo tengo dentro, la gente solamente, está viendo parte, de lo que es mi interior, claro, y hablando de eso, de diferencias, Karina, la verdad, es que hemos pasado, por varias etapas, de tu día, en este momento, y a cuartos, tú crees en un libro, yo quiero, si vamos a hablar de eso, a continuación, yo quiero que tú me digas, hablaste de divas del pachá, y de pachichicas, y de esa diferencia, la pachichica, te lo inventaste tú, pues yo no veo eso, eso es de dominio público, mi amor, eso es de dominio público, escúchame que las pachichicas, eso se ve como cafre, ay no, eso no es cafre, eso son las pachichicas, es como las corpore, pero las corpore, eran elegantes, a la telepachichica, pero por qué, para el pachachá, no sé, hablando de cafre, qué tú opinas, qué ha pasado, con la comunicación, de hoy en día, Carina, deteriorada totalmente, no sirve, espérate, cómo así, no sirve, por qué, y este país tampoco, y la gente tampoco, por qué Carina, mi amor, cómo es que tú, te vas a pasar como yo, que tú sabes que voy ahora, para la universidad, a coger un examen, me paso cuatro años estudiando, una carrera, donde es una carrera, que debe de ser un orgullo, porque tú estás comunicando, tú estás siendo un referente, y estás dando la cara, de voces que no pueden darla, para yo irme a un programa, a matarme contigo, que el marido tuyo, que qué sé yo, no, no puedo, y que los cuernos, que te pegó fulano, y que fulanita una rastrera, no, no, eso no, o sea, eso no cabe en mi cabeza, y a mí me han llamado, para el programa de Farang, bueno, yo estuve contigo, que tú y yo, éramos la parte rosa, de los cerqueros, porque honestamente, Sandra, yo no puedo, ponerme frente a una cámara, o con un micrófono, habla disparada, te chisme, y a decir, y qué tiene eso que ver con eso, por los violas, la gente mata, entonces, tú, tú vas a ser parte, del cualquierismo, o sea, tú no puedes hacer la diferencia, porque la comunicación, no ha cambiado, ni cambiará, por los views, la gente quiere solamente los views, y te apuesto, que esta entrevista, quizás tenga mil likes, o dos mil, y cualquier rastrería, de esas que andan en el medio, tiene millones, porque la gente está consumiendo, lo que le estamos brindando, pero si tú eres un portavoz, del cambio, y como tú, se suman otros, hacemos la diferencia, en cuanto a la diferencia, tú has estado, en varios espacios, de la televisión, y has compartido, con varias artistas, pero, nunca te hemos vista, envuelta, en ningún, dime y direte con nadie, no, pero, por qué, la diferencia, con Nelfa, y con Ingrid Jorge, yo nunca he tenido, diferencia con ella, lo que pasa es que, vuelvo y te repito, cada ser humano, da lo que tiene, ejemplo, Nelfa me parece a mí, una excelente comunicadora, preparada, al igual que Ingrid, esas mujeres, si utilizaran la comunicación, de la manera correcta, que la deberán de utilizar, esas fueran, dos verdugas en este país, pero a veces, el carácter, te, merma, de cierta forma, y te, y te, te hace hacer controversia, con gente que no, porque honestamente, Nelfa llegó a Pegatigana, con el Pachá, que fue en una de las, últimas temporadas ya, ya cuando ya, Yocasta no estaba, vino a hacer el rol, de Yocasta, ahí yo me enfermo, ahí yo salgo del espacio, pero yo vuelvo, y me reintegro, ya por salud mental, y paz, salí de ahí, porque es que no es fácil, tú lidiar con 20 mil mujeres, con diferentes caracteres, y que, cuando ya no están las divas, exacto, y muy, muy, con pensamientos diferentes, cada uno con una diversificación, en pensamiento, que es válido, pero, que, el ego, te hace como, cometer errores, y quizá maltratar, de pronto, Ingrid es una de las que yo, de las que yo diría, que debería estar mejor posicionada, por, su preparación, ¿y su carácter? Es difícil, igual que el de Nelfa, me dicen que Nelfa, te ha encontrado en sitios, y no te saluda, pese a que fueron compañeras, de su forma, yo por educación, saludo, yo no tengo enemigos, pero, vuelvo y te repito, tú das lo que tú tienes, Nelfa es una mujer bonita, educada, en cierto punto, porque, saludar es parte de la educación, pero, no se refleja más allá, y la gente siempre la ha catalogado de gris, es porque ella tiene, eso en su corazón, su corazón es gris, bueno, eso lo dijiste tú, hombre, no, yo te dije, eso lo está diciendo tú, y hablando de personas, que no son grises, si Dios te dijera, Karina, tengo a dos personas, a la Condesa, y a Enrique Crespo, me la estás poniendo difícil, ¿qué hago ahí? ¿a cuál me llevo, y a cuál te dejo? Espérate, porque, tendría que poner tres, te faltó Yocasta Díaz, Yocasta, ya los tengo los tres, ay, que se llevan a otros, se llevan a los tres, me tienes harta, no, 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 es que, Enrique es parte de mi vida, Enrique es el otro hijo, que yo no tuve, porque Enrique es un niño, para mí, yo lo trato como un niño, o sea, yo tengo que saber, si él comió, si, yo le hago, yo le hago una lonchera, literal, para llevarla para mi sola, y me consta, su lonchera, yo me preocupo, si durmió, si está ahí, si no está ahí, si tiene que ir a un trabajo, o sea, yo me ocupo de su agenda, oye, gordo, mañana te tiene que levantar temprano, productora, al fin, acuéstate, que te tiene que levantar, ese es como el otro hijo mío, la Condesa, no existe un ser humano, con la nobleza de la Condesa, no existe, la Condesa tiene la inocencia, y la nobleza de un niño, y la inocencia, pese a que tiene 50 años, no diga eso en cámara, Karina, que ella, tú no sabes, yo era un chismá, pero allí también dijo que son 50, está bien, mentira, son 50, conserva la nobleza, y la inocencia de un ser humano, o sea, el tú hablar con Condesa, tú te das cuenta, los cinco minutos, que tú estás hablando con la hija tuya, ¿cuánto años tienes la hija tuya? Nueve, con nueve, o sea, ahí no hay un lápice de maldad, por parte, yo a veces me quillo, y le digo, vieja, saca esa malicia indígena, por favor, digo yo, no, abívate, que ni yo que soy tan buena, y Yocasta, Yocasta, Yocasta es la pureza, ay, con esos ojos, la pureza hecha persona, Yocasta nunca se separó de mí, en mi proceso completo, Yocasta y yo hablábamos diario, diario, dos, tres, cuatro horas, la gente pensaba que era de que hablando disparate de otra gente, era de nosotras mismas, yo dándole consejo a ella, y ella dándole consejo a mí, entonces son cosas, pero elige uno, tienes que elegir a uno, ¿cuál de los tres? no, 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 escoge uno, que no vayamos a mí, ay Dios mío Karina, si vamos a elegir a alguien, que me lleven a mí, no puedo elegir, no puedes elegir, no, ¿qué proyectos tiene Karina Bonilla para este 2024? Bueno, venimos a toda marcha, venimos caminando, por RCC Media, donde va a estar un elenco espectacular, va a estar Israel, va a estar Condesa, va a estar Charmin Díaz, Enrique Crespo, esta servidora, va a haber un equipo, algo totalmente diferente, no de farándula, no doy para eso, no califico, un programa variado, de información, una revista, donde vamos a tener, diferentes tipos de profesionales, va a ser de lunes a viernes, ya la semana próxima, viene la rueda de prensa, y obviamente, vengo con dos podcasts también míos, que son aparte, que nada más le voy a dar una pista, mira tus zapatos, entonces, también viene algo de turismo, porque quiero dar a reconocer, o sea, quiero conocer, y dar a conocer, el maravilloso país, que tenemos, geográficamente, porque si es por la gente, todo no sirve, entonces, claro, que eso va a ser parte también, que viene, yo vivo donde tú vacaciones, entonces, viene eso, y escribiendo mi libro, ¿y la línea de accesorios? ¡Ah! ¡Claro! KB, Karina Bonilla, si eso es algo que me nació, basado en la, en la necesidad, de mis seguidoras, que dice, ¡ay, pero me gusta lo que tú te pones! Y yo, vamos a una línea, esa es una línea de accesorios, que ya está lanzada, está en el mercado, y solamente online, y viene eso, y mi libro, que viene ya a casa, que no, eso es mi amor, porque tú sabes que, es una cosa apoteósica, impoluta, claro que sí, por último, yo quiero que en esa camarita, le mandes un mensaje, a todas esas mujeres, que están pasando por un proceso, similar al que tú pasaste, porque yo soy fiel testimonio, de que Dios no pone cargas en hombros, si no podemos llevarlas, y tú has sido un ejemplo palpable, de cómo superar enfermedades, con la carga familiar, y manteniéndote ahí, entonces yo quiero que tú, con tu voz, la voz de la experiencia, le mandes un mensaje, a todas esas mujeres, que a través de cualquier enfermedad, de pronto supe una depresión, un sufrimiento, todo tuyo. Mira, casualmente, esta semana, me escribió una seguidora, abrumada, su mamá, tiene 51 años, y la diagnosticaron, con un cáncer, cérvico uterino, grado 3, y ella poniéndose loca, tiene dos hijos, ella, y yo conversaba con ella, y le decía, todo tiene solución, menos la muerte, y hasta la muerte, es una solución, para muchos que piensan que no, hay gente que, tiene que saber, que todo tiene un proceso, de caducidad, en el caso mío particular, nunca le tuve miedo a la muerte, pero esa mujer, y yo tengo una amiga, que también he recaudado fondos, para ella, lleva 5 cáncer, ya después que sobrepasó el último, ya le hicieron mastectomía dupla, el último que le salió ahora, fue de la piel, producto de la misma quimioterapia, de los anteriores, y yo creo que tuve esa niña, eso tiene más fuerza, y más fe, que un camión de evangélico, amén, entonces, mientras tu estés respirando, hay esperanza, mientras tu estés, aquí, da lo mejor de ti, pero date lo mejor, a ti mismo, porque, el cuerpo, es una sucursal, de nuestra mente, todo lo que tu pienses, aquí arriba, se va a ver materializado, aquí abajo, y es lo que yo le digo a la gente, ay que que bonito tu te ves, digo yo, es que yo nunca me he visto fe, cada vez que yo me viro al el pelo, digo wow loca, tu si eres linda, y lo que yo me creo, eso reflejo, entonces, va a ser muy fácil, tu decir, Karina, tu le vas a decir eso a la gente, ay que bien, que tu estas linda, que tu de todo, pero ya yo viví, yo pasé por ahí, yo tengo la experiencia, y no de, no solamente de mi vivencia, sino que me ha tocado, mi abuela muere, mi mamá con cáncer, tuve un tío también, que tuvo cáncer de colon, he tenido varios primos, que han fallecido de cáncer, de pulmón, de todo, mi hijo, que, me lo diagnosticaron, con diabetes tipo 1, en Estados Unidos, y hoy mi hijo, no tiene ningún tipo de medicamento, y está sano 100%, también, entonces, la fe, es la certeza, de lo que se espera, la convicción, de lo que no se ve, si tú te enfocas, en la enfermedad, no te vas a, a enfocar, ni vas a ver el resultado, de la sanidad, que es lo que te tiene que enfocar, la gente se enfoca, ay tengo cáncer, me estoy muriendo, yo tengo una muchacha también, que ella la diagnosticaron, que le quedaba un año, tenemos tres hablando, y está viva, claro, y viviendo, o padeciendo, está padeciendo, pero, está viva, que es lo que importa, tiene tres hijos, yo converso mucho con ella, y yo le digo, no, es que una cosa, es que te diga el médico, pero el médico no es Dios, y sabes que eso aplica, para todo en la vida, para todo, para todo, porque a veces tú sientes, que tienes un problema, algo te afecta, y te ahogas en un vas, te ahogas, en tu problema, sin salir, y verlo desde otra perspectiva, para darte cuenta, que realmente, existen las soluciones, porque también existe esa persona, que se encuentra, en esa situación, solo, sí, que se encuentra en esa situación, donde no tiene ese carácter, para afrontarlo, yo en mi caso, cuando lo padecí, mi abuela vivía en Santiago, y ya era muy mayor, para venir, y de hecho, cuando me operaron, del cáncer de colon, mi abuela, con 86 años, se quedó conmigo en la clínica, y dijo, no, aquí no me queda nadie, aquí me quedo yo, como debe ser, y mi mamá estaba en Estados Unidos, y un ángel, que me mandó la vida, en ese tiempo, que fue mi pareja, que le agradezco, en el alma, porque, ya no es, fue, no fue, un muchacho, porque, yo le llevo 10 años, ah, te gustan tus colágenos también, no, si tú supieras, que es primera vez, que estoy con una persona menor que yo, pero fue algo como, que Dios me mandó, porque, fue la única persona, que estuvo ahí, en mi proceso completo, y fue la única persona, que nunca me dejaba sola, en el hospital, que estuvo conmigo, en todo momento, o sea, que se encargó de mi hijo, que me lo llevaba de escuela, que me lo buscaba, que le cocinaba, que trabajaba, que todo, 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 ese fue un ángel, porque no estoy con él, la gran pregunta, que yo sé, y te voy a decir, ¿por qué lo dejaste? No, porque cada quien, cumple un ciclo en tu vida, y yo entiendo, que él necesitaba, seguir avanzando, porque, imagínate, no tiene hijos, yo no pretendo tener más hijos, yo llevo para 40 años, y él, necesitaba tener una familia, que yo entiendo, que no se la puedo dar, ni se la puedo, ni se la quiero, entonces, había que dejarlo volar, entonces, es un ciclo, que se completó en mi vida, pero que le agradezco, con el alma, o sea, yo no tengo, ningún, o sea, no tengo nada, con que pagarle a ese muchacho, lo que hizo por mí, y hoy en día, si yo lo llamo a cualquier hora, que necesito lo que sea, está, siempre va a estar, y es parte de mi vida, y, y da pena, que muchas parejas, a veces, tienen, este tipo de enfermedades, y se van, tipo, porque, tipo, el de Dayanara, Dayanara, el esposo se fue, el novio, y siempre ha habido, como una, una, un comentario, con lo de Adamari López, y Luis Fonsi, también, también se fue, en su momento, porque no todo el mundo, está capacitado, para entender, esta enfermedad, y te lo digo, porque, el líbido se va, o sea, lo último, que tú estás pensando, Edi, que tú tienes relaciones sexuales, con una gente, porque es que no existe, en tu cabeza, y cuando vuelve el líbido, a mí me costó muchísimo, me costó muchísimo, más de un año, después del cáncer, porque, de hecho, yo estaba hablando, con la doctora, Nacimo de eso, que hay que hacer un programa, porque, la gente no sabe, lo que uno sufre, no solamente, con la enfermedad, y también, tenemos que entender, que hay una necesidad, de la pareja, de también, tener su, su compañera, pero, lamentablemente, no hay, ni fuerza, ni gana, ni nada, tú no sientes, nada, no nada, no hay forma, no, en mi caso, no, imagínate, a mí me metían, dos mil miligramos diarios, de ser odada, imposible, imposible, no, no iba a existir, y cada 21 días, me metían tres quimios juntas, entonces, cómo yo me paraba, pero, mírate aquí, yo, yo estaba 21 veces al día, era algo terrible, no había forma, Emma, ni tocarme, porque hasta corriente, me daba, eso me daban unos calambres, una cosa que no, ni mi hijo me podía tocar, tengo una pregunta para ti, dale, sobrepasas el cáncer, llega el momento, de la bariátrica, qué pasó, después, de hacerte la bariátrica, quién fue Karina Bonilla, el, el tema de la bariátrica, iba antes del cáncer, pero al llegar el cáncer, se paró, se paró la bariátrica, ya después que me hacen la cirugía, y todo, entonces, mis intestinos se obstruyeron, y obligatoriamente, yo no podía comer, no podía beber agua, nada, 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 y el doctor dijo, no, hay que hacerte la bariátrica, pero yo estaba cáncer free, totalmente, no, eso me empoderó, como nadie, o sea, yo siempre he sido empoderada, aunque me hacían mucho bullying, en pegatina, igual para chá, porque yo era voluptuosa, igual que apocalipsis, y que éramos, cuerpona, tú sabes, sabes que a veces, el público espera, y pide, que la persona que ve en la pantalla, no tenga el estereotipo, que está acostumbrado a ver, pero cuando hay una persona, que no cumple ese estereotipo, la señalan, y es criticada, a mí me decían gorda, a mí también, sí, y tú no era gorda, porque tú eres una mujer, con el cuerpo bien proporcionado, tú lo que tienes, cadera, tienes pierna, tienes, dime linda, a mí también, y por eso te lo pregunto, porque también sabía que el bullying existía en ese momento, claro, y hay gente que dice, no, que el peso no importa cuando se habla de empoderamiento, ¿qué tú opinas de la visual del empoderamiento? la mayoría de influencers, que viven hablando de empoderamiento, se han hecho bariátricas, y son las más inseguras, y si son tan empoderadas, ¿por qué no se quedaron gordas? digo yo, una pregunta, porque si tú eres empoderada, a ti no te importa como te veas, ejemplo, hay un ejemplo vivo, ¿cuál? de Chiqui Bombón, Chiqui Bombón la pantera, que la amo, mi negra bella, Chiqui era el final gorda, ella nunca se dedica que se sintió, y que fea, que se sintió, que se yo que, o quizá lo sintió, y lo fingió en su momento, ahora bien, después de que se hizo esa bariátrica 2.0, está como Chalín, que se cree Chayán, Chalín cree que él es Chayán, yo le dije ahora, y ahora que hacemos contigo, ¿qué hago niño? y por ejemplo, en el caso aquí, hay un caso palpable, que es el de Marola, ay la amo, Marola, bella, inteligente, espectacular, y el marido que está más bueno, que el diantre, muchacha, no me estoy conociendo, Marola, dámelo un beso a tu marido, pero ella fue muy, el hermano de la doctora Simón, ajá, él es, ¿cómo que se llama? el hermano de, ay yo no sé cómo él se llama, Simón, pero él es como trainer, y cosa, sí, yo creo que él es nutricionista, muy bien, pero por ejemplo, en el caso ella fue muy criticada, porque ella tenía un eslogan, que era yo me amo, así como soy, subía las gorditas, y todo eso, y de repente se opera, y se hace la bariátrica, y la acaba mucho, ¿qué opinión te merece eso? porque hay que ver el trasfondo, hay que ver si ha tenido una condición de salud también, porque el hecho de que tú seas gordo, no puede decir que tú no te empoderes, claro, incluso los locos más locos del mundo, no son los psiquiatras, y lo atienden, ellos atienden, ellos mismos no, entonces, cada quien tiene un problema, y lo refleja, para ayudar a otro, quizá por cómo se siente, en el caso mío igual, yo no tengo cabello, exacto, a mí me fascina estar sin cabello, no sabemos, no, 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 no quiero que me caiga petróleo, que no me caiga, ay muchachas, nada, que me caiga, ni un pelo que me crezca, un saludo a Randall, que es mi estilista, mi peluquero, entonces, la tiene fácil, no te creas, no, no te creas, que eso no es, como tú piensas, eso es un proceso, la gente piensa, que no me raparse la cabeza, eso no es así, hay un proceso, de nutrición, del cuero cabelludo, hay un proceso, de pelarte, y hay un proceso, después de pelarte, y de lift, para que se vea, cuando Karina se pasa, se le ve la cabeza brillante, tengo aquí payado, ya tengo todavía, que no me rasuro, entonces, dependiendo, de, de, el enfoque tuyo, yo te puse un ejemplo vivo, de Chiquibombola Pantera, y ella decía, después que ella no se sentía bien así, pero ella empoderaba a la mujer gorda, así mismo, al igual que Marola, y Marola es una mujer, bella, espectacular, o sea, una tipa que tiene una gracia, pero sobre todo, tiene el cerebro bien amueblado, no como estos cacos de mango, que hay por ahí, que están locas todas, o sea, y ella, en su momento, empoderaba, pero quizá dándole fuerza, a otros que ella misma no tenía, así es, la verdad Karina, que es que este momento, ha sido espectacular, muchísimas gracias, yo me siento feliz, de haberte tenido con nosotros, y más en el mes, de la mujer, que debería ser el año entero, porque nosotras somos el final, el final, y 2.0 más, muchísimas gracias, por estar con, yo también te amo, y, quiero que me dejen, en los comentarios, si les gustaría, una parte 2, con mi querida y adorada, Karina Bonilla, y que venimos con muchas cosas más, porque la paz me está ahora, rompiendo, un beso, y nos vemos en el próximo episodio, gracias, adiós, He 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 he